Villanueva se prepara para la celebración de la 45ª versión del Festival Cuna de Acordeones. Este año se le rinde homenaje al maestro Gustavo Gutiérrez. Dile al corazón que se enamore o de lo contrario se entristece. También se le rinde homenaje al maestro e hijo de Villanueva Andrés el Turco Gil. Y les damos una bienvenida a la Escuela del Turco Gil. En estas fiestas reina la alegría. El sonido de las acordeones, acompañado de la caja y la guacharana. No te puedes quedar con las ganas de disfrutar de estas fiestas que son del 20 al 24 de septiembre. Los caminos conducen al hermoso pueblo de Villanueva La Guajira. Déjate contagiar de la emoción del Cuna de Acordeones. Recuerda, Folclore es Cultura y Villanueva es la Cuna.